Nunca tires los cascarones del huevo, muélelos en la licuadora y aprovéchalos para abonar las plantas de tu hogar. Una vez molidos, agrégalos al agua con la que riegas tus plantas. Es un excelente abono y proporciona los minerales que necesitan. Todo lo mejor para tus plantas de interior y del jardín está en Soriana. 50 años de ser familia con México.